Y hoy te voy a enseñar a hacer unos chicharrones singles que son tan sencillos pero tan deliciosos. Alimenta lo bueno con singles de Kraft. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Así que con un solo ingrediente, que son los singles de Kraft, puedes hacer un aperitivo en cuestión de minutos. Así que lo primero que tienen que tomar es remover una rebanada de singles de Kraft. Lo vamos a aplicar en nueve pedacitos. Así tres, tres más. Esto lo vamos a colocar en un papel de horno y esto va al microondas. Más o menos de 30 a 45 segundos depende de la potencia de su microondas. Una vez que esto salga del microondas van a quedar así confiantes, riquísimos. Es perfecto para que vean televisión con ellos, para que lo pasen en familia. Y los tienen y ahora me voy para el microondas. Y recuerda, para un verano inolvidable... Inolvidable...